Arquitecto, político, demócrata, estadista, pero sobre todo amante del Perú. Yo no estaré tal vez aquí, pero siéntanme presente, porque el día que físicamente no pueda subir estas gradas, ni hablar desde este estrado, tengan ustedes por seguro, si cumplen sus deberes partidarios y patrióticos, si luchan por la permanente implantación de la democracia, estarán recibiendo desde el más allá, el eco de mi voz fraternal y aprobatoria. Fernando Belaúnde Terry fue un hombre inspirado en la historia y raíces peruanas. Su vida estuvo signada por el estudio, el trabajo y la acción. A mediados de los años 50, cuando ingresó a la política, era un joven profesor de arquitectura que pensaba, soñaba y hablaba con devoción de la peruanidad. Se propuso recorrer el Perú, pueblo por pueblo, y así lo hizo. Su peregrinar le permitió comprender el Perú profundo y admirar la fuerza de los hombres y mujeres delante. Proclamó el Perú como doctrina, como una forma de sintetizar pensamiento, obra y acción. Enraizado en nuestra tierra, fue al mismo tiempo un hombre de valores universales. Presidente del Perú en dos periodos gubernamentales. El Congreso peruano, en solemne sesión plenaria, recibió al presidente electo Fernando Belaúnde Terry para imponerle las insignias del mando supremo en el Día de la Independencia. La imposición de la banda presidencial, símbolo de la primera magistratura de su patria, fue presenciada por delegaciones diplomáticas y fraternales de 50 naciones y organismos internacionales. Belaúnde pronunció un discurso con el que señaló las ambiciosas y positivas metas de su gobierno. Durante su primer gobierno, encarnó una fuerza genuinamente progresista que apuntaba hacia audaces reformas para la descentralización del país, el reforzamiento institucional de la sociedad civil y el fortalecimiento de la gestión gubernamental. Restituyó el poder de las autoridades municipales, entregando por primera vez al pueblo la responsabilidad de elegir a sus alcaldes. Pero estas iniciativas fueron abruptamente interrumpidas por un golpe militar que nos dejó una extensa secuela de nacionalizaciones, autoritarismo, empobrecimiento y atraso profundo de nuestra sociedad. Doce años después del naufragio de aquella dictadura militar, con entusiasmo en las urnas, los peruanos volvieron a llevar a la presidencia a don Fernando Belaúnde Terni, quien regresó de un largo exilio para tomar las riendas de un país devastado institucionalmente y gravemente afectado en su economía. Desde este momento quedan restablecidos el régimen constitucional, los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos. Estimuló las inversiones y la empresa privada, fortaleció el rol regulador del Estado. Como orientador y defensor de la identidad nacional, en sus inagotables recorridos de pueblo en pueblo, por costa, sierra y selva, y en su gestión como arquitecto del Nuevo Perú, desarrolló importantes obras en todo el territorio nacional. Se construyeron caminos, viviendas, represas, hidroeléctricas, se unió la selva al territorio nacional. Fernando Belaúnde Terry enarboló firme el pabellón nacional cuando tuvo que hacerlo. Fue un patriota de solidaridad continental. Belaúnde fue un político que prestigió al Perú en foros nacionales e internacionales. Su mensaje se mantiene incólume y resuena en nuestros corazones. ¿Qué me aplaudes, pueblo peruano, si tú mismo has hablado por mis labios? Interpretando el sentir de un pueblo, he querido actuar con amplitud. América ha comenzado a cobrar mayor conciencia de sí misma, porque no queremos una América pesimista, quejumbrosa o llorona, sino una América risueña y optimista como es el pueblo peruano. Cuando la América se mire a sí misma en su gigantesco espejo amazónico, verá que es mucho más hermosa y fuerte de lo que ella creía. Porque los hombres pasan y la patria queda. Porque nuestra presencia aquí es efímera. Porque el pueblo tiene que encontrar caminos permanentes de democracia. Por eso reitero mi agradecimiento. Y por eso digo que jamás recibí mayor honor que este caudal de confianza, que este caudal de fe, que este caudal de fe ciega, porque este es un pueblo que sabe ver con los ojos del alma. Su vida es una cátedra ejemplar para todos los peruanos y es un libro abierto para todo aquel que anhela conocer un poco más de este gran país llamado Perú. Su genuina figura de patriarca de la nación, que encarnó los gestos de la sabiduría, caballerosidad, honestidad, idealismo y patriotismo, son sus banderas personales que lo acompañaron a lo largo de su camino, dejando un halo perpetuo de admiración en la conciencia nacional, que celebra su gran sueño de la conquista del Perú por los peruanos. Perú por los peruanos. Perú por los peruanos. Gracias.